Amigo Amigo, quien se le ha perdido y escapa de tu lado, no es tu amigo Amigo, quien cuando tiene problemas, huyo se cruza de brazos, no es tu amigo Amigo, quien se hace perder el tiempo y se llena de mentiras, no es tu amigo Amigo, quien se aleja del camino, que causa tu fracaso, ese es tu amigo Amigo, quien no te deja perdido y se echa junto contigo, ese es tu amigo Amigo, quien cuando tiene problemas, no huye de tu lado, ese es tu amigo Amigo, quien no te hace perder el tiempo y se llena de mentiras, ese es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Amigo, quien es tu amigo El que siempre daña tu vida y se acerca para usarte, no es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Si me vas a dar problemas, mejor sigue tu camino Amigo, quien es tu amigo Con malos amigos, no necesito enemigos Amigo, quien es tu amigo Amigo, quien es tu amigo El que cuida de tu nombre y de tus cosas, ese es tu amigo Amigo, quien es tu amigo El que te avisa el peligro, en verdad es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Quien calla tu secreto íntimo, es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Amigo, quien es tu amigo Recuerda que un buen amigo, no te deja perdido ¿Quién es tu amigo?